Bruna, Bruna Negra María, abriste los ojos en carnaval Ojos grandes tendrá María, dientes de nácar color moreno Ay, qué rojos serán tus labios, ay, qué cadencia tendrá tu cuerpo Vamos al baile, vamos María Negra la madre, negra la niña negra Cantarán para vos Las guitarras y los violines y los rezonos del bandoneo Te llamaremos, negra María Negra María, abriste los ojos en carnaval Bruna, Bruna murió María y en de la cuna se fue de día sin ver la luna Abrirán tus sueños con un velo blanco Y tiras del mundo con un traje largo Y jamás, ya nunca, negra María, tendrás quince años Te lloraré, negra María Negra María, cerraste los ojos en carnaval Ay, qué triste fue tu destino, ángel de mota, clavel moreno Ay, qué frío será tu lecho, ay, qué silencio tendrá tu sueño Vas para el cielo, negra María Llor a la madre, duerme la niña, duerme Llorarán para vos Las guitarras y los violines y los rezonos del bandoneo Te lloraré, negra María Negra María, cerraste los ojos en carnaval